... Las cuatro y media de la tarde, seguimos en directo, disfrutamos de la tarde y en compañía de estudiantes. Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Futuros profesionales, ¿qué les depara el futuro a estos profesionales? Algunos ingeniería, otros de derecho, otros de humanidades. Es la pregunta que lanzamos hoy a nuestros jóvenes, que probablemente serán líderes de empresa, probablemente, en el futuro. Damos la bienvenida a Fermín Gutiérrez. ¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí. Bien, bienvenido. Gracias. Nos acompaña también Pedro Velasco. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, muy bien. Gracias por tu compañía. Con vosotros. También está con nosotros Maite Romero. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Lucía Lagunas. ¿Qué tal, Lucía? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos y, finalmente, Roberto Sierra. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido también. Nos interesan vuestras inquietudes, vuestra mirada al mundo en un mundo complicado. Todos lo sabemos que no nos está tocando vivir quizá los mejores momentos, que son muchos los estudiantes universitarios que se plantean su futuro fuera de Navarra, fuera de España e incluso hasta fuera de Europa. Nos gustaría que nos ofrecierais un poco vuestra perspectiva. Como sois universitarios y estáis ya pensando cómo vais a desarrollar vuestra carrera, Fermín, ¿qué palpito tenéis? ¿Qué sensaciones tenéis en la universidad ahora? Pues ahora mismo hay la sensación de que vamos a acabar la carrera y va a estar muy crudo el poder encontrar un trabajo y que probablemente, aunque sea para foguearnos, va a haber que salir fuera un tiempo. Va a haber que salir, quiere decir que a uno le gustaría quedarse, pero tiene que salir. A mí no me importaría quedarme, pero también he probado la sensación de estar un verano fuera, estudiando y trabajando y no me importaría repetir, pero siempre es mejor estar en casa. Sí. ¿En qué país, Fermín? Estuve en Inglaterra, en Manchester. ¿Y con qué te quedaste ahí? Quizá también en cuanto no solo el sistema de trabajo, sino el tipo de sociedad, el tipo de valores que también se encuentran en ese mercado laboral. Pues es un país muy diferente en todos los ámbitos, entonces. Los dos están bien, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con España, desde luego. ¿Por qué? Bueno, lo primero, como en casa en ninguna parte, los ingleses dirán lo mismo de su país, pero la comida es un punto, otro punto el clima. Ahí estando en verano no llegabas nunca a 25 grados y tampoco estando acostumbrados a este tiempo, pues no es muy agradable. Y todo influye, ¿verdad? Sí, sí. El sol influye en el carácter también y en la alegría y en el optimismo. Bueno, Pedro Velasco, ¿cuál es la radiografía que haces en este momento? Pues la radiografía es, yo particularmente acabando la carrera y con expectativas de, bueno, de ver qué pasa después, ¿no? Probablemente seguir estudiando, que al final es lo que más se oye o lo que más casi te recomiendan, ¿no? O sea, al final te dicen con 22, 23 años que tienes, pues ¿para qué vas a poder trabajar si igual no encuentras y si tienes toda la vida para ello, ¿no? Pues sigue formándote, sigue estudiando algo, aprovecha estos años y luego pues ya habrá, esperemos mejores momentos para trabajar en lo que uno quiera. Así que, bueno, mi radiografía va por ahí. Supongo, Maite, que es algo de lo que habláis en la universidad, ¿no? Aunque uno, bueno, pues está centrado también en lo que tiene que estar y es en terminar la carrera y en sacar adelante, por supuesto, todas las asignaturas. Intuyo que, bueno, pues cuando charláis entre los compañeros, habláis del futuro y habrá preocupación, ¿no? En esos corrillos también después de clase. Claro, precisamente acabo de venir de una comida con mis amigos y hablábamos de esto porque todos estamos terminando y, claro, antes quizás terminabas y enseguida tenías alguna oferta, pero ahora, aunque eches currículum o aunque tengas muchas entrevistas, no llega. Entonces, sí que nos planteamos salir. Aunque es interesante y maduras y aprendes mucho, también está el punto negativo de que tienes que empezar de cero sin tener a tu familia ahí ni a tus amigos. Entonces, claro, pues por eso cuesta. Pero un punto positivo yo creo que de todo esto es que aprendemos a aprovechar las oportunidades más y a ir a lo principal. Entonces, igual a veces por cultura o por forma de ser, que vivimos mucho la vida social, que está bien, pero también muchas veces hay que salir y que igual es pasajero y luego se vuelve. Y probar otras situaciones, adaptarse un poco a los tiempos. Lucía, ¿y cuál es tu experiencia? Bueno, yo he terminado la carrera de Erasmus en Praga y, bueno, después de un año fuera, mi objetivo, mis planes eran volver a España y, bueno, una vez que acabo la carrera, ponerme a trabajar en un despacho en España. Pero la verdad que después de mi experiencia en Praga y después de volver aquí, me he dado cuenta que la situación es muy difícil y una de las cosas que tengo en mente es volver al extranjero porque veo que he acabado la carrera y no quiero estar, por ejemplo, cinco meses sin trabajo. Por lo tanto, yo creo que los jóvenes, una vez que acabamos la carrera, la única opción que nos va a quedar es irnos a otros países porque si no estamos un poco perdidos. Y cómo encajan las familias, ¿no? En tu caso ya has probado esa experiencia interesante, una ciudad bellísima. Y los familiares que están también convencidos de que es la única o casi la única opción, en mi caso, bueno, hay discrepancias, hay de todo, vamos. La mayoría de mis familiares me apoyan, que si quiero irme me vaya porque es mi futuro, pero por otra parte me dicen que, bueno, en mi caso que yo estudio Derecho, lo mejor es que intente encontrar en España porque es la mejor opción ya que voy a ejercer en España y que estudio el Derecho Español. Pero si no me quedase otra opción, claro que me tendría que ir. Roberto, ¿cómo ves tú el panorama? Yo creo que la situación no es buena, pero con optimismo. Porque cuando las cosas no van bien se activan otro tipo de pensamientos, creo que tenemos que innovar, emprender un poco. Y mi objetivo es, yo desde mi experiencia es salir de Pamplona, ya sea en España, en Madrid o en el futuro, tener una experiencia en el extranjero. Y creo que si bien la cosa no está bien, sí que podemos pensar cómo podemos mejorarla. O sea, no nos podemos quedar en el pesimismo, sino también pensar cosas positivas. O sea, si no, tenemos más oportunidades que nuestros padres o abuelos, que antes no era tan fácil viajar o no aprendían idiomas. Efectivamente. Bueno, los tiempos son difíciles, pero como dices, quizás nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, lo tuvieron muchísimo peor. Aunque esto es cierto que la crisis nos ha pillado de alguna manera de improviso y nadie pensaba que tendría que darle una vuelta quizás a sus perspectivas laborales de forma tan rápida, casi sin pensarlo. Ahí están los idiomas, que duda cabe. Supongo que estáis trabajando en ello también y que veis como inevitable, por supuesto, conocer uno o dos idiomas, si es que no os lo conocéis ya. Supongo que eso es la asignatura segura. Sí, personalmente en las entrevistas de trabajo que he tenido en distintos despachos el inglés es un tema fundamental. Y el inglés es clave, todas las pruebas tenían una prueba de inglés e incluso algunos ya empiezan a valorar un segundo idioma. Entonces, para mí es fundamental. Y quien no quiera movilidad, porque supongo que habrá compañeros vuestros que no están de acuerdo, que probablemente tendrán que bajar sus expectativas laborales en pro de una seguridad, de estar más cerca de los familiares o de sentirse más tranquilo también en un entorno más reducido, como puede ser Navarra. ¿Vivís también con personas que han dicho que no a salir fuera? Yo creo que sí, que muchísima gente. Hay gente a la que le da miedo, gente que también por situaciones familiares no lo puede hacer. Todo el mundo tiene la suerte, la oportunidad también de irse a otro país a vivir otras oportunidades. Entonces, sí que hay gente que sabiendo que se tiene que quedar aquí, que buscar algo que quizás no es lo que espera, pero también con la esperanza y con el optimismo de que en un futuro sí que encontrar aquí también algo que se acerque más usos posible a lo que él busca, a lo que él hoy ha buscado. Sí. Bueno, quizá fijándonos en diferentes carreras, vosotros, bueno, pues de un espectro variado también, que muestra o demuestra de alguna manera también sin duda la variedad que tenemos académica. Pero Alemania se fija en los ingenieros y busca 400 ingenieros. Eso es una buena noticia. Sí, sí, sí. Ahora busca 400, hace un mes también ley que buscaba más ingenieros y las ofertas, la verdad, que están muy bien, porque incluso sin tener alemán, teniendo solo inglés, llegas allí y te forman, pagan mucho dinero comparado con lo que se oye que pueden llegar a pagar por aquí. Sí, están hablando de 3.000 y 3.500 euros brutos. Y eso en periodo de formación, luego dicen que aumentan, entonces es una opción mía tener en cuenta por lo menos para un principio, antes si no hay otra cosa aquí, pues empezar allí. Bueno, eso para los ingenieros, por ejemplo, para los abogados, ¿dónde hay mejores oportunidades? Pues yo, durante mi estancia, hice una entrevista en Londres y me estuve investigando bastante y lo que es la zona de Inglaterra, la verdad que demandan bastantes abogados, pero el problema de los abogados es que la mayoría, en mi experiencia, es que se quieren quedar en España, porque es lo que hemos estudiado y es como, digamos que tenemos que volver a empezar de cero, pese a que sí que se requiere un idioma, como es el inglés para los abogados, es como volver a empezar de cero porque es otro sistema, pero bueno, es lo que decíamos antes, si hay que salir y volver a empezar de cero, si no nos queda otra opción, pues se tendrá que hacer, pero en principio hay que intentar buscar posibilidades en nuestro propio país. Bueno, de todos modos, hay partes positivas de la crisis, porque antes hablábamos hace unos años de que los jóvenes no se emancipaban, que con treinta y tantos años seguían en el núcleo familiar y ahora a los 26 o 24 o 25 ya es obligado emanciparse ya por las circunstancias, ¿no? Con lo que eso conlleva, que supongo lo veis de forma positiva. Sí, bueno, yo en mi caso en Greta me voy a emancipar con 21 años, o sea que creo que he sido un poco precoz, pero yo creo que es algo positivo, es algo que en el mundo anglosajón, por ejemplo, se fomenta mucho y no es que se viva mal con los pares, ¿no? Se viva fenomenal, pero está muy bien empezar a independizarte y saber lo que cuestan las cosas por ti mismo. ¿Maite? También, bueno, yo no estoy independizada porque vivo en Pamplona y soy de Pamplona, pero sí que es verdad que hasta que no vives fuera de casa, hasta que no te emancipas, no sabes lo que valen las cosas, pero también es verdad que respecto a lo que has dicho, claro, se habla mucho del paro juvenil es del 50%, entonces hay gente que también ha tenido que volver a casa, gente ya de 28 años, ha tenido que volver a casa por no tener trabajo, entonces en ese sentido también la familia es una ayuda para la crisis, entonces yo creo que podemos encontrar varios casos. Las dos situaciones de alguna manera, ¿verdad? Y vosotros, ¿cómo veis el panorama? Porque lo cierto es que no es nada halagüeño, ¿no? Si hablamos de crisis, que tampoco es en lo que nos queremos centrar, tampoco en la tertulia, pero ¿cómo veis el panorama? Hemos tenido elecciones griegas, elecciones en Francia, parecía que el euro estaba más salvado después del resultado de los comicios griegos, ahora pues se parece que no es así. ¿Cómo veis un poco esta situación? ¿En qué creer? Lo que te dicen los medios es una cosa y lo que vivimos nosotros, por así decirlo, es otra, porque nosotros vivimos el día a día, mi vida apenas ha cambiado realmente, pese a la crisis, entonces lo lees, puedes sentir una cosa, puedes sentir otra, pero hasta el día que nos afecte de verdad, pues tenga que salir a buscar trabajo o mi padre se quede sin trabajo o alguna cosa así, pues tampoco lo voy a sentir en primera persona y voy a saber realmente lo que significa. Yo creo que vivimos con optimismo, ¿no? Un poco, porque si los jóvenes no vemos esta situación con optimismo, pues ni estudiaríamos, o sea, yo decir, seríamos quizás más ninis de los que actualmente existen, ¿no? Hay que ver las cosas con una mirada de esperanza, de saber que las cosas no están bien, sabemos que no están bien, eso también ayuda mucho a que los temas de conversación, bueno, pues se rige mucho en la crisis, en qué vamos a hacer después, en la prima de riesgo, y todos estos temas, pero con una mirada muchas veces enfadada por lo que está pasando, y no sentirnos culpables, porque prácticamente no tenemos culpa, por nuestra joven edad, pero con el optimismo de arreglarlo y de, bueno, de saber que, de pensar que esto va a cambiar y de que somos los que vamos a liderar el futuro de mañana y que tenemos que hacerlo bien, ¿no? Y que tenemos oportunidades seguro en el mundo, porque si no, pues estaríamos perdidos. Efectivamente. Bueno, se habla de recortes, estamos, hemos comenzado el programa hoy hablando de cómo se van a aplicar esos recortes de 132 millones de euros aquí en nuestra comunidad foral, y ha habido también un intenso debate, ¿no?, acerca de la conveniencia o no de recortar, por ejemplo, en nuestro país, ya en España, pues en innovación, ¿no?, en todo lo que concierne a la educación, porque recortar la innovación es frenar el progreso, lo dicen muchos analistas, muchos expertos, ¿estáis de acuerdo? Todo lo que sea quitar dinero de la educación nunca está bien, ¿no?, pero también yo creo que hay que sentarse y estudiar esta cuestión y ver si los recortes son de verdad recortes o qué se está haciendo, si antes vivíamos por encima de nuestras posibilidades o no, y estudiar la cuestión, ¿no? En mi opinión, creo que lo que sea educación, como él, estoy de acuerdo que no se debería recortar, sino que hay que ver en qué se gasta y que sí, claro, si se despilfarra, claro que hay que recortar, pero todo lo que sea educación es bien para el futuro del país, porque si hay más personas cualificadas, el país va a ir mejor, entonces yo creo que la educación es importante, hay otros ámbitos que es mejor que se pueden recortar y no exclusivamente en la educación. Yo estoy de acuerdo en que en educación, claro, la educación es la base y recortar en ello está mal, pero por otra parte, creo, como Pedro decía antes, creo que a veces es un poco fácil caer en la queja de que en la educación el dinero es importante, lógicamente, pero también no por el hecho de invertir más dinero en educación significa que vaya a ser mejor, entonces yo creo que en esto de la crisis es importante ser realista, pero tampoco caer en la queja fácil y bueno, esto parece que no tiene mucho que ver, pero me está recordando, hay un libro de Sebastián Hafner en el que el autor narra como en la época de la crisis económica alemana hacia el año 23, mucha gente hablaba solo de la política, solo de la crisis económica y cuenta como al final los únicos jóvenes que no cayeron en hablar continuamente de la crisis económica que es interesante e importante, pero los únicos que se dedicaban a emprender, aunque fuera a hacer excursiones, a leer, a montar cosas nuevas fueron de las pocas personas que en el régimen nazi resistieron y no se dejaron abatir, entonces por eso yo creo que es importante pues al final estamos hablando de emprender, innovar. Bueno, pues también de emprendimiento quiero que hablemos un poquito más, hoy, bueno, pues recabando algunos datos, pues veía por ejemplo a Fernando Saiz, un joven que es emprendedor, un empresario ya que se ha ido de Erasmus, quizá lo habéis visto en algún medio de comunicación y dice que la experiencia que adquieres al emprender no te la da ningún máster. Fermín, ¿tú crees que por ahí también puede ir el camino, la posible salida? Hombre, está claro que hay que intentar emprender, crear cosas nuevas porque, sí, o sea, la cosa está parada entonces si no funciona como está pues emprendiendo podría ser una salida. Yo por ejemplo con unos amigos intentamos acceder a unas becas intentamos acceder a ellas, nos quedamos a las puertas de que era para crear una empresa y eso pues lo intentamos y eso te abre los ojos y ves que intentando crear pues se podría abrir el futuro. Y en ese sentido ¿creéis que se necesitaría bueno pues otra política quizá, otros apoyos, otras ayudas, otra canalización económica también para las personas que tenéis ideas, que estáis trabajando en ellas? ¿Creéis de alguna manera que habría que bueno pues tirar de las orejas a quien corresponda y pedir más o al menos reorientar un poco el planteamiento actual? Sí, yo creo que sí, yo creo que el problema de emprender no es solo la voluntad de los jóvenes que es un problema cultural a veces pensamos que eso de crear una empresa es como viajar a la luna y es mucho más fácil pero es un problema económico y es un problema legal porque yo creo que tenemos actualmente muchas leyes que nos impiden eso, es un problema integral. Así como en Navarra sí que se han hecho muchas mejoras a lo largo de estos años pues la oficina de no abierta solo para emprendedores solo para esas cosas para esos temas como la facilidad de ayudas y de estos temas sí que se han hecho muchas cosas cada vez es más fácil pero sí que es verdad que bueno pues sigue costando sigue costando dinero sigue costando tiempo a veces esos impedimentos legales y económicos a mucha gente lensa para atrás y yo creo que si hubiese un poco más todavía de facilidades a la hora de emprender pues sería vamos habría muchísimos más emprendedores y supongo que muchísimas más ideas buenas novedosas que creen empleo y que mejoren la situación hoy en día. Así es. Bueno pues yo creo que con estas reflexiones nos quedamos hoy ha sido un placer para nosotros que estéis aquí no sé si estáis en época de exámenes o si habéis acabado ya Alguno queda pero casi no. Alguno queda ¿no? Acabo de volver el viaje de fin de carrera. Ah bueno es mucho mejor ¿Dónde has estado? En un crucero con el Mediterráneo. Bueno qué suerte nos dejas con casi sin palabras casi ¿no? Nosotros que seguimos aquí trabajando y que tenemos los San Fermines por delante para disfrutar y para trabajar también que es lo que nos gusta y lo que nos corresponde también como medio de comunicación. Chicos muchísimas gracias de verdad es un gusto tener Sabia Nueva caras nuevas y gente bueno pues formada personas formadas con ganas de emprender bueno nuevos caminos. Gracias Fermín gracias a ti Pedro muchísimas gracias muchas gracias Maite muchas gracias gracias Lucía y Roberto muchísimas gracias que tengáis muchísima suerte de verdad y cuando ya estéis más encauzados estéis aquí con nosotros ¿eh? A ver nos contéis si habéis estado en Alemania habéis vuelto a Praga os habéis quedado en España o quién sabe o hayáis bueno pues decidido ir a China o a Japón o no muy bien chicos gracias gracias nosotros ahora nos marchamos hasta el centro de Pamplona ayer nuestra compañera Carolina Calvo y también varios profesionales de aquí de Navarra Televisión tuvieron la oportunidad de disfrutar de la inauguración de la terraza del hotel Puerta del Camino y a verán ustedes que bien se la pasaron la terraza del hotel Puerta del Camino ya se encuentra abierta para el periodo estival un lugar situado en un marco incomparable para comer para cenar para pasar un rato a la tarde o para tomar una copita ¿por qué no? a la noche ¿ah? ¿que quieren saber más? pues síganme Si hoy inauguramos ya la terraza lo que queremos es un poco aprovechar el espacio tan espectacular que tenemos aquí en la terraza de este antiguo convento convertido en un hotel y el restaurante y sacar el máximo partido de un sitio que queremos que además estando en el casco antiguo tiene mucha salida Bueno pues desde un marco incomparable como es el hotel Puerta del Camino y la terraza que hemos preparado hasta una amplia carta de test de tragos largos como mojitos mojitos de pacharán gin tonics y también funcionará como snack bar entre horas con sandwich club hamburguesas snacks también puedes venir a comerte un menú sin problema Estamos hermosos a todo el mundo obviamente pero sobre todo gente que quiere un poco tranquilidad no es una macro discoteca lo que queremos es que la gente esté tranquila que pueda charlar conversar mientras saborea un gin tonic un cóctel además de poder comer en la terraza la carta de nuestro chef Borja y disfrutar de la terraza de la comida bebida y de un ambiente yo creo en un marco maravilloso un ambiente como tranquilo sereno Tenemos un menú de gustación que es cinco platos son tres entrantes primero empezaríamos con un carpaccio de joa después una tostada de brie después unos piquillos caramelizados después un poquito de rape un poquito de solomillo y todo esto regado con caldos de la tierra y con cava del Penedés y vamos a poner en marcha un menú de verano súper barato 19 euros que esperemos que en la terraza tenga bastante aceptación Sí, por supuesto estáis todos invitados que sepáis que inauguramos hoy el ambiente es espectacular estamos muy contentos y esperamos que vengáis y disfrutéis de todo lo que acabo de decir Nada, pues aquí os esperamos a todos con mojitos mojitos de pachara tragos cortos largos gin tonic lo que queráis os esperamos cócteles, cafés, tés, comidas o cenas en un ambiente dispendido, relajado, elegante y en pleno centro de la capital navarra así es en la terraza del hotel puerta del camino sin duda un buen momento también ahora después quizá del programa después de me importas tú podríamos pasarnos por ahí y saludar también a todo el equipo de este hotel con esa terraza maravillosa en pleno centro de la capital navarra ahora tenemos que hacer una brevísima pausa pero sigan con nosotros y si quieren participar ya saben que también tienen un teléfono de contacto donde incluso nos pueden sugerir los temas que les parecen interesantes para nuestro programa es el teléfono 948-1382-001 pausa y volvemos enseguida